Yo nací en 1936 y a la edad de 7 años me llevaron a la capital y otras personas me estiraron allá en Santo Domingo. Y desde esa época hasta esta fecha estoy escribiendo. En esta humilde vivienda, en la parte trasera de una de las calles que componen el sector Las Javillas de Hato Mayor del Rey, reside el nombrado Jorge Pérez, mejor conocido como Don Pueblín, quien recorre las calles declamando décimas y poemas. De la loma vienen bajando dos amigos míos, el campesino y el río que cruza por mi bohío. El campesino viene cantando alegre con su acordeón y el río con su murmullo lo acompaña en su canción. Y el río sigue corriendo como si no tuviera final y entre vallas y praderas se pierde el clamar. Y en el bosque siguen cantando las aves con su trinar. De la loma vienen bajando dos amigos míos, el campesino y el río que cruza por mi bohío. Cuenta que se formó como poeta luego de que su padre le enrostrara que este era un muchacho malagradecido, por lo que se dedicó a la lectura y la composición de poemas, recordando así con ánimo las palabras que le dijo su padre cuando escuchó su primera composición. A medida del tiempo que yo me acostumbré y salí a pasear casi todos los domingos para conocer los lugares históricos que tiene Santo Domingo. Y él dijo, qué muchacho que va a ser muy agradecido, si sigue así, se hace un poeta. Y de aquel tiempo a esta parte ha cruzado mucha agua por debajo del puente del río, amigo mío. Y para cada humilde pregunta tengo una sencilla respuesta. Es verdad que no estudié, pero tengo alma de poeta. Y es que lo interesante del poeta Don Pueblín es que lleva más de 64 años escribiendo sus propios versos, quien cuenta en la actualidad con más de mil inéditos, y los cuales lleva memorizados en su totalidad. Padre, ¿quién es mi padre? ¿Cuándo llegará? ¿Dónde se ha ido? Y aquella pobre mujer, con una sonrisa en los labios, tras la lágrima oculta, levantó a aquel niño del suelo, lo estrechó entre su pecho, y con voz entrecortada le dijo en silencio, hijo, hijo mío, sé que está muy pequeño para comprenderlo, pero no está de más que te diga que tu padre murió por amor a la patria, que tu padre murió por amor a la patria, pero vive en el corazón del pueblo. Don Pueblín es un artista neto, que se ha formado a sí mismo como muchos otros que andan en las calles, y que está a la espera de que alguna autoridad o una persona en particular le brinden su ayuda, para él poder plasmar sus conocimientos. Alguien, vengan en mi auxilio, para que mis versos no queden en el aire, y que puedan ser publicados humildemente, ya que nadie me ha hecho un reportaje en ningún periódico, en ninguna prensa, y nada, y son más de mil poemas que yo tengo escritos, la mayoría casi los tengo memorializados. En un reporte especial desde el municipio Atomayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.